Un turista fue a México y luego de disfrutar un delicioso pescado, felicitó a los pescadores locales por la gran calidad de su producto. Seguido de eso, les preguntó, ¿cuánto tiempo necesitan para atraparlos? Y los pescadores respondieron al unísono, no mucho. ¿Y por qué no se quedan más tiempo y pescan más? Preguntó el turista. Los pescadores amablemente dejaron claro que con lo que pescaban a diario era suficiente para sus necesidades y las necesidades de sus familias. Entonces el turista les preguntó, ¿pero qué hacen con el resto de su tiempo? Ellos respondieron, ¿dormimos hasta tarde? Pescamos un poco, jugamos con nuestros hijos, comemos con nuestras esposas y por la noche visitamos a nuestros amigos, nos divertimos, reímos y cantamos algunas canciones. El turista interrumpió, tengo una maestría en la Universidad de Harvard y puedo ayudarlos. Miren, tienen que empezar a pescar durante largos periodos, todos los días y luego vender el pescado extra para tener un mayor rendimiento y cuando eso pase deben comprar un barco de pesca más grande. Los pescadores quienes escuchaban atentamente al turista preguntaron sorprendidos, ¿y luego qué sigue? Pues con el barco más grande y el dinero extra pueden comprar un segundo y tercer barco y así sucesivamente hasta que tengan una flota integrada de buques pesqueros. En lugar de vender sus pescados a un intermediario, negociarán directamente con las fábricas y tal vez también puedan abrir su propia fábrica. Así podrán dejar este pueblo y mudarse a la capital, a Los Ángeles o incluso Nueva York. Desde allí podrán comenzar proyectos gigantes. Su vida cambiará por completo, serán grandes y reconocidos hombres de negocios. Contestó muy emocionado aquel hombre. Entonces los pescadores dudosos le preguntaron al turista, ¿y cuánto tiempo necesitaremos para lograrlo? Él respondió, unos 20 o 25 años tal vez. ¿Y luego qué sigue? Volvieron a preguntar los pescadores. El turista muy feliz por aquello que estaba enseñando a los pescadores, respondió con una sonrisa, ¿cuando su negocio crezca? Especularán con acciones. Tal vez coticen en la bolsa de valores y ganarán millones y millones. ¿Millones? ¿En serio? ¿Y qué haremos después de eso? Preguntaron asombrados los pescadores. Entonces podrán retirarse y vivir tranquilamente en un pueblo de la costa. Dormir hasta tarde, jugar con sus hijos y comer con sus esposas. Podrán pasar las noches disfrutando con amigos. ¡Podrán ser felices y no tener preocupaciones! Señaló el turista. Los pescadores respondieron, con el debido respeto y aprecio, señor. Pero eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual deberíamos desperdiciar 25 años? ¿Por qué habríamos de vivir en semejante miseria, si con lo que tenemos hoy ya somos ricos? Guarda este video para que nunca olvides esta importante lección. Y compártelo para que todos sepan lo importante que es apreciar los grandes tesoros que nos da la vida. Soy Cristian Vázquez y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!